La farándula internacional ha dado mucho de que hablar, mucho, mucho. Nosotros no somos un país de revistas faranduleras. Que si Ronda, Venezuela, Grafia, Chime, Pueblerino. Que si parece que sale con un nuevo amor. No es una cosa de investigación como en España, por ejemplo, que la tipa saliendo del restaurante, el otro tipo atrás le hace el ojo. Ta, 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 ta. Dieciocho fotos seguidas. Nosotros nunca tuvimos fotógrafos, la gente mandaba más bien la foto. Mira, estoy saliendo con ese señor. Averigüen esto, averigüen. Ahora las redes nos informan de muchas otras cosas, como en España. Por ejemplo, que Piqué engañó a Shakira. Gran momento de Shakira, porque de venganza, porque parece que Superman la vio en una alfombra roja en Cannes, allá en Francia. Y Superman le tiró una pica de ojos. Anota ahí, 0, 4, 14. Y Superman ahí estuvo controlando. Parece que se empezaron a seguir. Se escribirán por privado. How are you? Ella, flying with you, my baby. Punto positivo para Shakira. Tú sabes lo que es que te dejes Piqué, pero que te partes con Superman. O sea... Te puedes meter tu pelota de fútbol por ese c... Porque ahora me voy a volar a otras alturas. Pero claro. O sea, ahí Shakira va a durar como media hora con ese pecho. O sea, lo que es que el tipo te suba y que te diga, Amo a este caballito, mamá. Ay no, que divino está esta caja. Que sabroso me gusta acá. Shakira tiene una suerte. Le ha dado un Shakirazo. Te felicito.